Sigue la polémica, el coraje y la desinformación por el caso de las despensas del Gobierno del Estado que se repartieron el pasado martes. Tanto en las redes sociales como en la propia Presidencia Municipal se han vertido comentarios a favor y en contra del Presidente Rafael Laroviedo. Ante las declaraciones donde señala al Partido Revolucionario Institucional como los responsables del desorden y la no equidad entre la población al momento de la entrega. Por entre que es una cosa y otra, y esta mañana se vio gente en Palacio Municipal, todos preguntaban lo mismo, ¿aún hay despensas? ¿Para cuándo vuelven? También algunos decían que se comentaba en los barrios y colonias que la entrega se haría cada mes, pero nadie supo dar respuesta. Y la duda, si estos apoyos continuarán y si serán parejos o vendrán etiquetados, sigue al aire. Nadie le sabe responder a la población qué pasará con los apoyos del Gobierno del Estado, sobre todo si estos seguirán llegando a este municipio de Ciudad Fernández.